Hola de nuevo, ahora estamos ya en el final de la sesión número 12, este es el cuarto ciclo, ya hemos cubierto tres leyes de la naturaleza y la prosperidad, la ley de la creencia después de la sesión 3, la ley de la correspondencia después de la sesión 6, la ley de la atracción después de la sesión 9 y ahora la ley de la expectativa al finalizar la sesión número 12, esta ley de la expectativa con E mayúscula nos dice que lo que esperamos con confianza se convierte en nuestra propia profecía, cada una crea su propia fortuna de la misma forma que se expresa y como se siente y piensa de cómo serán las cosas, por eso es tan importante tomar tiempo para visualizar cómo serán las cosas, ya después de haber completado estas dos elecciones de la fórmula de la prosperidad, estamos recargados con pasión, con amor, con energía, que ahora podemos esperar mejores resultados porque somos mejores, esperamos mejores resultados porque somos mejores, ahora podemos visualizar cómo serán nuestras siguientes 12 semanas, qué expectativa tienen de aquí en adelante y una gran recomendación es cada tres meses hacer esta evaluación y mirar cómo estas leyes aplican de una manera acorde a nuestro nivel de conocimiento, de destrezas, de confianza en sí mismos y de creencia, estas leyes combinadas, las cuatro leyes combinadas son las que decodifican ese complejo que tenemos a veces para no llegar a nuestras metas, la combinación de estas cuatro leyes nos ayudan a vivir de una manera más próspera, a tener aún más confianza, esta magia que existe en la ley de la expectativa, la E positiva, la E de esperanza, la E de emprendimiento, la E de energía, de emoción, debe siempre ir al frente y no la E de envidia, la E de ego, la E de enredos, que puede ir detrás, así que en esta ley de la expectativa esperen con energía, con entusiasmo, con fe y se logrará, combinen las cuatro leyes para que de esta manera tengan ustedes de forma constante y de forma completa la solución para la prosperidad. Muchas gracias.